¿Cuáles son las manos, Daniel? ¿Cuáles son las manos, Daniel? Sí, está muy alto. Y duro, y duro. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. 15 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Daniel, ¿por qué? No paré de pegarme, güevón. No paré de pegarme. No paré de pegarme. No paré de pegarme.